Cumbia Nova Estoy a solas intentando imaginar En aquella noche que me hiciste cifrar Con sentimiento Estoy a solas intentando imaginar En aquella noche que me hiciste cifrar Voy aquí, voy allá y me atrapa más Esa mirada como me pudo echar Amor yo ya, ya te quiero besar Déjate abrazar, déjate enamorar Amor yo ya, ya te quiero besar Déjate abrazar, déjate enamorar Amor yo ya, ya te quiero besar Estoy a solas intentando imaginar En aquella noche que me hiciste cifrar Voy aquí, voy allá y me atrapa más Esa mirada como me pudo echar Amor yo ya, ya te quiero besar Déjate abrazar, déjate enamorar Amor yo ya, ya te quiero besar Déjate abrazar, déjate enamorar Amor yo ya, ya te quiero besar Amor yo ya, ya te quiero besar Un día no va Amor yo ya, ya te quiero besar Amor yo ya, ya te quiero besar